¿Cómo te llamas? Soy Manolo Cardona Bueno Todos ponen lo que han hecho, las aplicaciones que han hecho Yo no, yo, así soy yo Jajaja Con todos estos detalles, ¿no? ¿Cómo te llamas a mi madre? Por si acaso, van extintos Jajaja En En internet me pueden encontrar Por el Asset File En el Github Hackerman Me gusta hacer herramientas Así que Hackerman Hackerman Y bueno, trabajo como Un developer iOS Con una triste API Un poquito de contexto Pasé a trabajar en una nueva aplicación Y tengo que cambiar de híbrido a nativo Y no había documentación De la API Red Y me dijeron Tome Juegue Jajaja Entonces ¿Qué son las Tristes APIs? Para mi son Las que contienen documentación Que un servicio sea estable Paso De un sprint Un día con el servicio arriba O sea Eso es lo que yo puedo Probar los servicios nuevos Y Y bueno Como todos saben La API Tiene que hacer una sola cosa Y no dos O tres En la misma llamada Entonces para mi Eso es triste Bueno, hay que Que se hace Google Todo eso Cosas extras Entonces Todo esto hizo que Wow Tengo que hacer algo Tengo que ¿Cómo hago esto? ¿Cómo soluciono este problema De De los mugs? ¿Cómo los recupero? Entonces dije Bueno Voy a hacer una segunda herramienta Una segunda Posible Application Y bueno Esa es la aplicación Donde Ahí dicen Donde lo posible Y lo imposible Se juntan ¿No? Entonces Dije Bueno Ahora Y vino El Mod Server Mobile HMSM Así que voy a estar Siempre mencionando MSM Y eso está Powered by Se mezclaron Tres tecnologías La primera es Menis de Mido Proxy Para los que conozcan ¿Alguien la conoce? Python Es un proxy Hecho en Python Moccell.com ¿Alguien lo conoce? Hacen Moc Es un servidor de Mocs Y bueno Electron Que junta todo esto Y bueno La hice con mucho amor Así que Sigamos Atrás de todo esto Porque les mencioné En el medio Es un Python El Python Son scripts Que uno ejecuta Y está haciendo todo lo que Debería hacer Por ejemplo Escuchar la red Grabar hardware Transformar las cosas Hacer los JSON Moc Trabaja en Java Y todo esto Arriba de Electron Arriba de una aplicación Y todo esto No toca a su sistema O sea No les va No tengan problema De que Uy me vas a mover mi Python Me vas a agregar mi Java No Es todo embedido Dentro de la aplicación ¿Pero qué es MSM? Bueno Primero que nada El MSM Es un proxy server En donde tu aplicación Se conecta al MSM Y sale a tu servidor A tu WA Y Un recorder En donde Estás escuchando El networking Y se va grabando Con reglas ¿No? Para que no escuche todo Muchos los conocemos Esto como un Sdiffer Y segundo Un proxy reverse Que es lo que hace esto Tu aplicación sale Y se va a algún servidor Que tú quieras En este caso Tu mock server Y bueno Tu servidor lo carga ¿Cierto? Y todo esto Lo llame así Reverse mock server Y bueno segundo Y por último Es una aplicación Hecho para Mac De escritorio Y la puedes llamar siempre Con un shortcut ¿No? Ahí va Porque siempre la necesitas Entonces En resumen Es un nifer Más un recorder Es un proxy reverse Más un mock server Y una herramienta bacana Ya lo dije Vale repetir Entonces todo Todo esto es El main in the middle proxy Y para que te dan un poquito esto El main in the middle proxy Realmente es un ataque Del main in the middle En donde alguien En la mitad Se pone a escuchar Y tu aplicación Finalmente dice Esto no está seguro ¿No cierto? Entonces hasta ahí llegó la fiesta Entonces para que esto continúe Tú tienes que hacer cosas Y básicamente Es instalar un certificado Que tú tienes que instalar en tu aplicación Decirle que es un certificado tuyo Y que es un cassette que tú apruebas Con todo eso Puedes seguir Entonces Lo que tienes que hacer en tu teléfono Es ver el setting de tu computador Ahí está la IP Agregárselo a tu teléfono Y todo fluye Se me está doblando esto un poco Ahí está Por ejemplo Este es el proxy server En donde Apunta QA por ejemplo Ahí tiene su proxy reverse Donde el flujo de la red cambia Tu mock server Ahí lo puedes comenzar Y bueno Esto ya lo explique Tienes que quita tu teléfono Presionar la letra i Ahí la información Agregar manualmente el proxy Poner el IP El puerto Y después abrir el safari Para instalar el certificado ¿No cierto? Eliges el de Apple Y sigue los pasos Instalar ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Después de la información Tienes que ahora Hacerle trust Certificados de confianza Para decir que está bien Activarlo Y bueno Pues se tal Entonces Ahora vamos a usar el sniffer ¿Ya? Entonces Después de hacer todo eso Tienes que Comenzar tu aplicación Hacer un flujo de login Hacer un flujo de login Por ejemplo Y grabar el flujo La idea de aquí Es tener flujo ¿No? El login Verabono Lo que sea Cuando estás haciendo eso Te llega el networking Ahí empieza a ver todas las llamadas de red ¿No? Y tu puedes acceder a una de ellas Y ver lo que está pasando Cuando ya estás bien con el flujo Lo exportas Esto lo transforma A un JSON Por decirlo así Y Estribes el nombre de tu flujo Pero algunos me van a decir Bueno Pero yo uso un simulador ¿No? Si Muchos usamos un simulador Y eso Implica unas cosas Que hay que hacer aparte Hay que instalar el certificado Ahí uno puede instalar un certificado En el simulador Comenzar un proxy En tu computador Mac Que trabaja con el proxy reverse Entonces Es diferente ¿Qué es lo que hace eso? Te activa en tu settings de networking Tu servidor local O sea el proxy local Se ve Desactiva el proxy reverse Y todo eso Bueno Lo que yo aprendí de todo esto Es que En el simulador No se puede instalar un certificado Como se hizo en el teléfono ¿No cierto? Entonces Hay una base de datos Un screw line Ahí Que tu agregas el certificado A mano en tu computador Por eso funciona El mock server.com Es el que Recibe las llamadas de HTTP Para dar las respuestas ¿No cierto? El básicamente Recibe un request Hace un match Con parámetros Con lo que sea Headers Lo que te de la gana Y te dan una respuesta Y todo eso se llama una expectación Las expectaciones también pueden darte errores ¿No cierto? ¿Qué es una expectación para el mock server? Un request matcher Algo que tienes que Decir Ok voy a cumplir un root Y este parámetro por ejemplo Y una acción Te doy una respuesta Entonces Básicamente Es un JSON Con una estructura En donde tienes el HTTP request En lo que tu quieres hacer de request El response El body del request Todo el payload por abajo ahí En el body El path que tu quieres acceder El endpoint El path que tu quieres acceder Por que tipo de header De content type Puedes hacer un JSON Y finalmente Cuando esta todo exportado Bueno Ves Todo lo que capturas Puedes usar ese botón de arriba El expectation Y abre El finder Con todos los JSON De tu networking Puedes abrirlo Ya Y Finalmente Levantas el mock server Y te dice que esta todo bien Y puedes ya Empezar a Apuntar al mock server Y traer las respuestas de ahí Pero Pede Primero Le pegaste al Al servidor De veritas Y con esto guardaste Eso se guarda Si Entonces estoy todo haciendo Sniff, 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 Sniff De todo Guardo todo el JSON Y le puedo levantar al mock server Y apuntar al mock server Ya Una vez que se levanta el mock server Te dice todos los que cargó Estas cargando ese, 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 ese Todo ahí Si alguno sale mal Se pone en rojo ¿No? Y cuando esta dando la respuesta Aparece esta actividad aquí Que dice Estoy dando, estoy dando datos ¿No? Estoy devolviendo cosas Bueno, voy a hacer un demo ahora Entonces Eh Primero voy a hacer un Sniff ¿Ok? Ok Voy a demorar un poquito acá ya Vamos a ver Simplemente con esta aplicación ok, es de Transbank y cuando ingreso dice, ah mira estoy tratando de ingresar pero hay datos ahí paso Aqua esta golpeando el servidor de Transbank y todo ya será verdad eso? lo veamos apague el mock server y ya no recibe datos prendo el mock server para QA y recibe datos los que tengo vamos a dar vuelta un poquito bueno, cada vez que haces el sniffer se ven las respuestas, por ejemplo voy a descargar datos y aquí empiezan a entrar aquí entró el payment por ejemplo aquí en el payment puedes ver el rinfo es que hizo que se mandó, el response toda la data entonces una vez que tienes esto hecho le pones un nombre como lo había explicado y presionas el botón exportar cuando exportas se generan estos archivos de acá ok por ejemplo aquí tengo algunos cipiados cuando están cipiados no leen entonces solamente va a leer estos de acá voy a darle vuelta ahora voy a apuntar el mock server voy a comenzar y como dije se cargaron todas estas por ejemplo por ejemplo a ver vamos a ver si está funcionando un millón pocas patatas muy pocas me tiene que ir mejor como lo puedo hacer voy a hacer voy a payments y examino su expectación ¿no cierto? en expectación tengo el request los parámetros las respuestas aquí está la data y aquí tengo el cuerpo ¿no? no sé 100 millones ¿no? para que cunda para que cunda entonces lo voy cuidado ya fue bien ¿no? claro aparte de eso tu puedes jugar con cosas como por ejemplo cambiar el estatus de 200 a 500 y te produce un error no sé agregar un delay de 10 segundos si es que eso les gusta eso entonces cualquier cambio de acá lo refrescas y puedes cambiar la data ¿no? este mismo ejemplo lo puedo hacer con el simulador no vale la pena ¿no? y eso así que y vuelta la presentación ¿se entiende un poco lo que se estuvo haciendo? ya eh ok algunos me dirán ah pero que fome esto es algo de Swift ¿por qué no hay nada de Swift? bueno aquí les traje algo de Swift ¿no? jeje no se lee mucho pero básicamente lo que hace es un API de vieja escuela allá en el SFN Worked Copy System Proxy Settings bueno dice prácticamente sácame la información del proxy que estás usando pásalo a un diccionario en ese diccionario y sácame el valor del HTT Port ¿va? y lo comparo con el puerto 8080 y digo estoy ahí usando Mock Server por ejemplo y podría ponerle un batch en la aplicación que estoy sacando data de allá así que se los ocurra algo así eh eso eh el roadmap bueno eh muchos me dirían ¿por qué Mock Server? ¿por qué no elijito otra cosa? si el... qué sé yo voy a inventar nombres Teger, Fager qué sé eh no sé cuánto eh bueno todas tienen sus beneficios ¿no? yo quise usar el... el... el Mock Server porque él tiene algo muy interesante que se llama Verify Request en donde si tú quieres correr todo un flujo de baterías él te puede decir cuáles no han sido llamadas entonces es importante decir ah mira ha cambiado algo ¿no? porque tuvo que haber llamado a todos y el Verify Request te dice cuáles no se llamaron eh una vez que tienes todas estas... estas expectations como JSON las puedes subir a un servidor Docker y subirlas a la nube ¿no? y decir bueno tengo un... Mock Server para... e integración continua no sé eh me gustaría loguear tráfico con el Mending Video Proxy para decir exactamente cuál fue el endpoint que se ejecutó y ver qué estaba respondiendo en ese segundo ¿no? en tiempo real se puede hacer eh eh todavía no hago el... el switch de Workflow que me refiero a eso es que yo puedo por ejemplo eh agarrar los JSON de una... un flujo cambiarlo rápidamente de otros ¿no? para poder cambiar flujos también sería bacán eh tratar de poner un search más poderoso ¿no? que lea en el... en los cuerpos que... que quiero encontrar el payment de un millón y decir wow acá está ¿cachai? lo voy a correr porque está en este flujo y... bueno mejorar el editor y... no sé me gustaría que el MSM tuviera más interacción con la aplicación entonces así yo podría en el root ¿cachai? decirle... pásale los parámetros que están en este JSON que es el root y el password por ejemplo o cosas así más interacción entre ellos para eso necesitaría un WebSocket ¿no? y eso y eso aplausos 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 y eso